Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy la capital cuenta con el nombre de una nueva calle, concretamente una avenida. Es la avenida del alcalde Juan Mejino López. Afortunadamente, y bien merecida, está esta denominación de una avenida, que es la entrada norte, por las Lomas, los que ya somos un poco que peinamos canas, pues conocemos aquella zona como la zona de las Lomas. Y es de la rotonda de Canal Sur hacia el norte. Ese tramo de la entrada y salida de la ciudad es la que lleva desde hoy ese nombre, el nombre del alcalde Juan Mejino. Y todos recordarán el paso de Juan Mejino por el ayuntamiento de la capital. Y recordarán también, especialmente, y haremos mención en los próximos minutos, de un hito histórico importante del que fue un gran protagonista. Los Juegos del Mediterráneo del año 2005, que ya quedan lejos, desde luego, pero todavía tenemos ese recuerdo y todavía lo vemos cuando se transmiten los partidos de fútbol de la Unión Deportiva de Almería y algún eco que pueda tener aquel evento, aquel hito histórico y deportivo, y que trajo como consecuencia, pues una modernización de una parte de Almería y también, lógicamente, de otros argumentos de construcciones deportivas, que con motivo del año 2005 y de aquella efemérides, pues obviamente se hizo coincidir. Vamos a escuchar brevemente ahora la intervención del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, y también la intervención de Juan Mejino López, es alcalde de Almería. Vamos a verlo. Por eso hoy, al denominar oficialmente este espacio público con el nombre de alcalde Juan Mejino, Almería incorpora a su callejero el nombre de una persona que a lo largo de su trayectoria como servidor público ha demostrado siempre un compromiso indudable con el futuro de Almería. No me daba igual cualquier calle, esta me ha encantado, porque además tiene una voluntad de ser un lugar de encuentro, de paso, de salida, de mucha gente de la ciudad. Pues enhorabuena por el acierto de la actual Corporación Municipal, y enhorabuena, lógicamente, también a Juan Mejino por haber recibido el nombre de esta calle, de esta avenida en la ciudad de Almería. Y saludamos ya a nuestros contertulios, que aún seguro, pues en el futuro, pues tendrán el nombre de una plaza, de una calle. Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Permítame que me sume a la felicitación. Además, en los últimos tiempos hemos tenido la suerte de compartir alguna tertulia, y me quiero sumar. Y además, una cosa que me parece importante, que los méritos y que los reconocimientos se le haga a las personas en vida, me parece importantísimo. Sí, cuando se lo merece. Hombre, evidentemente. Rafael Marto, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que a mí, en vez de ponerme una calle, me dirán que me calle. Yo creo que en mi caso... Bueno, no te digo, pero ya no te digo. En mi caso irán por ahí las cosas. Cuánto es mejor que se calle. Cuánto es mejor. Pero que, hombre, yo creo que es muy merecida esta calle a Juan Mejino, porque, bueno, al margen de que, bueno, pues la tienen otros alcaldes, y me imagino que seguirán teniéndola los demás alcaldes, y en el futuro, pues seguirá siendo una tradición que cualquiera que haya sido alcalde de la ciudad, pues tenga un espacio con su nombre, cosa que me parece justa, porque todos los alcaldes, con más aciertos o con menos, lo que intentan es hacerlo mejor por su municipio, uno ya digo, con más aciertos y otros con menos, ¿no? Pero en este caso, a mí me parece interesante, por el hecho que tú mencionabas de que fue el iniciador de los Juegos Mediterráneos, ¿no? de ese gran proyecto, pero luego también, porque creo que desde el punto de vista político ha sido bastante ético en su trayectoria, ¿no? Y eso es difícil de advertir en un político en la actualidad. Yo creo que, por ejemplo, cómo se fue en su momento del PP y todo lo que pasó para que se acabara yendo, cómo después fue capaz de volver a pactar con el PP, de cómo regresó y de qué manera luego su partido, el Jial se integró en el PP, pero él se mantuvo al margen. Quiero decir, desde el punto de vista de trayectoria política, a mí me parece que ha tenido, que ha sido bastante excepcional. No, desde luego, ha sido una carrera política no exenta de polémica, pero intachable, intachable en muchos aspectos. Y no olvidemos, yo no sé, ¿Fernando Martínez tiene alguna calle todavía o no? Sí, Fernando Martínez, ah, no, Fernando Martínez, no, perdón. Santiago Martínez Cabreja, en Quiletal, Rosalde. Sí, de los alcaldes que hemos conocido en vida. Y Rubí Rogelio tampoco tiene ninguna. Por eso digo que me imagino que en algún momento tendrán. Yo creo que Juan Mejino es una persona correosa, pero porque precisamente es una persona singular. Es decir, que de alguna manera no corre... Es muy exigente consigo mismo y también, lógicamente, consecuentemente con los demás. Y además es una persona que él, creo que a lo mejor lo oiremos luego, que decía que él llegó a la política siendo un profesional y tal, un perfil muy diferente al que estamos viviendo actualmente. Y las personas que tienen cosas que decir, no siempre tienen que gustar a los demás lo que dicen. Y él, su comportamiento ético lo ha demostrado. Él estaba en la alcaldía y, a pesar de la gran absorción, porque es una persona trabajadora, siguió manteniendo abierta su consulta y siguió siendo lo que él sabía que tendría que retornar a su profesión. Que no todos los políticos pueden decir eso, ni siquiera que lo piensen. O sea, que yo creo que... Y que algunos no tienen ni dónde retornar. Efectivamente. Por lo tanto, quiere decir que, como es verdad que ha sido una persona correosa, que ha sido una persona, creo que merece la pena también resaltar esas otras cosas que son valores muy a tener en cuenta y muy importantes. Yo quiero recordar perfectamente cómo llega Juan Mejino al ayuntamiento de la capital. Y llegó con mucha ilusión, pero se encontró con el primer chasco, monumental chasco, porque recordaremos que cuando deja el ayuntamiento el mandato de Fernando Martínez López, hoy secretario de Estado para la Memoria Histórica y Democrática y tal, pues resulta que se encuentra un ayuntamiento en la ruina. Es decir, no había dinero siquiera para pagar las nóminas de los funcionarios del ayuntamiento de Senes. Y enseguida, lo primero que hizo Juan Mejino fue echar mano de soluciones. Llama a Antonio Sáenz Lozano, concejal de Hacienda, recién estrenado, le dice, Antonio, hay que dar una solución a esto. Y esta noche no vamos a dormir hasta que no encontremos una solución. Y efectivamente se encontró una solución. Y fue un préstamo de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE, lo que posibilitó que ese mes cobrasen los funcionarios del ayuntamiento de Almería. Ya no les digo, evidentemente, otras cosas que quedaban pendientes y que se fueron descubriendo poquito a poco. Cuando lograron desliar esa madeja administrativa y económica, ya digo, en la ruina, que dejó al ayuntamiento de Almería el actual secretario de Estado de Pedro Sánchez, Fernando Martínez. Bueno, pues así se escribe la historia, porque ahora vemos en todo lo alto y con toda la pompa y todo el boato y todo el barroquismo a Fernando Martínez, pero no olvidemos eso, que dejó al ayuntamiento de Almería en la más absoluta ruina, que no dejó ni dinero para poder pagar las nóminas de ese mes. Y Juan Mejino, en prácticamente 48 horas, logró, junto a Antonio Sánchez Lozano, logró solucionar el problema. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, yo no lo viví, yo no estaba por entonces aquí y lo que sí recuerdo es cómo conocí yo a Juan Mejino. Yo lo conocí en Granada. Yo trabajaba entonces en La Crónica, en la edición que hizo en Granada, Joaquín Abad, y bueno, como eran elecciones municipales, se presentaban en Granada todos los candidatos de las capitales de provincia del Partido Popular. Y entonces me mandaron para allá y me dijeron, mira, una foto, este es el que se presenta por Almería. Veisle hacer una entrevista y yo sin conocer de nada a Juan Mejino, aparte de encargarme del de Granada, pues lo andé buscando por allí, le hice una entrevista y así fue como le conocí, Por lo tanto, esa parte, esa llegada a la alcaldía no la conozco. Tú sí lo recordarás, ¿no, José? Sí, perfectamente. Aquel episodio. Sí, sí, sí. Es cierto que Fernando Martínez es un magnífico gestor en la pompa y el guato, como tú has dicho. Por eso tú sabes que yo siempre le llamo el versallesco y pomposo Fernando Martínez, porque esas cosas las hace muy bien, viste muy bien los cargos. Ya, pero poco más. En fin, bueno, pues como digo, hoy queremos resaltar la figura de Juan Mejino, que aparte de tener el nombre ya de esa avenida, de esa calle de Almería, pues también hay que recordar que gracias a él se pudo llevar a cabo los Juegos Mediterráneos del año 2005. Esos Juegos Mediterráneos sí los recordáis, evidentemente. Ahí tenemos el acto inaugural, ahí tenemos al Indalete, ¿os acordáis del muñequito? Bueno, pues aquello fue un éxito importantísimo. Yo creo que, sin duda, han sido los mejores Juegos del Mediterráneo de los que hasta ahora se conoce, porque, bueno, después hubo una candidatura que fracasó, también estaban previstos los de Tarragona, que, bueno, en fin, aquí desde luego fue brillantísima la inauguración con sus majestades los reyes, bueno, y un espectáculo tremendo. Y luego el desarrollo de los Juegos Mediterráneos que deportiva y socialmente dejaron una huella que todavía, pues en los que lo vivimos de cerca, todavía recordamos perfectamente. Sí, esos Juegos del Mediterráneo, dicho por los profesionales, son los mejores que se produjeron. Si, después de todo el jabón que estamos dando, yo, permitirme una nota crítica, y es que los Juegos del Mediterráneo no dejan de ser unas olimpiadas de pueblo, pero esa era una oportunidad para haberle dado la vuelta al calcetín en algunas otras cosas y no se llegó y no se llegó a hacer, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, siempre existe mucha pacatería, por ejemplo, toda la Villa Olímpica en Retamar, haber conseguido hacer un edificio singular, es decir, se podía haber intentado aprovechar para hacer algunas otras cosas. Y en eso yo creo que hay que poner culpas por igual porque también desde ciertos sectores de la oposición no hubo colaboración en todo eso. Acordémonos del proyecto aquel de Foster, ¿no? Bueno, sí, de Norman Foster que eso fue bueno, pues eso fue posterior. pero empieza ahí, empieza ahí, empieza y anterior la discusión de si en Retamar los pisos con tres plantas llevarían ascensor o no. O sea, me refiero que de alguna manera esa visión, visión de una manera pensar en grande, la verdad es que a veces nos ha faltado. Bueno, pero fíjate en lo que son las cosas, claro, hablando de las luces y las sombras, evidentemente que toda actividad humana conlleva, lo cierto es que efectivamente se podría haber aprovechado esa oportunidad para otras grandes consecuciones que siempre tenemos pues al batallón del sabotaje y ese batallón del sabotaje como tú bien decías que fue a posteriori, pero ya se pusieron ya la simiente y había ya muchas cosas de ese estilo. Con el tema de Norman Foster y del edificio singular que saboteó José Antonio Amate porque lo habían dicho en Madrid y claro, cuando te lo dicen en Madrid como tú decías olimpiar de pueblo es que claro, cuando estás en un pueblo entre comillas y dices es que me han dicho en Madrid y lo dice no, Amate pues entonces parece que eso ya tiene más enjundia y dijo que es que le habían dicho en Madrid e insisto que Norman Foster en el despacho de Norman Foster estaba familiar de José María Aznar y tal y no sé qué que estaba trabajando y que lo he visto había urdido alguna mordida bueno, pero es que los que sí urdieron mordidas que eso fue una investigación que llevamos a cabo en RTI fue el sindicato el sindicato comisiones obreras porque no olvidemos que la Villa Olímpica esas casas que yo siempre digo que son feas hasta para cárcel porque es que parece un pabellón de un penal el diseño que hicieron pues resulta que eran de tres plantas y el parking al parking no se podía acceder desde la edificación tenés que salir a la calle y entonces entras por el portal de la casa y cuando quieres coger el coche sales del portal de tu casa vas a la calle y te metes en la rampa con las bolsas de la compra con las bolsas de la compra lloviendo con un vendaval de poniente con un vendaval efectivamente bueno, y entonces claro no había manera de saber exactamente quién estaba ahí detrás porque no estaban muy herméticos en Izquierda Unida no querían dar ninguna seña de cómo se había gestado aquello hay que recordar que Izquierda Unida conservante tenía urbanismo y entonces le preguntábamos y tal digo vamos a ver esto parece que hay una cooperativa me dijeron digo bueno por la mejor manera de hacerse socio de la cooperativa y yo me hice socio de la cooperativa vamos no me hice solicité acceder a una vivienda en cooperativa y entonces claro me mandaron la documentación digo ya está descubierto ya está descubierto era la cooperativa ECOBI de comisiones obreras os acordáis ECOBI de comisiones obreras y aquello lo promociona ECOBI era una chapuza inconmensurable evidentemente con un presupuesto muy generoso por parte de de la fundación 2005 o como se llamase el caso es que se hicieron allí unas cosas que no estaban acorde con el desarrollo de una villa olímpica normal entonces claro denunciábamos que no tenía ascensor tres plantas sin ascensor que hombre para los deportistas los atletas y todo eso está muy bien pero es que eso era coyuntural terminan los Juegos Mediterráneos y después van personas normales y corrientes que no son precisamente atletas y que tienen que subir a un tercer piso por las escaleras bueno pues se logró que se pusieran ascensores y también un acceso al parking subterráneo desde la desde la zona de viviendas que era lo más normal luego ya no se pudo hacer más porque claro lo hicieron tan mal y lo hicieron pues como hacen las cosas los comunistas estoy recordando ahora estoy recordando ahora que hablamos del 2005 que aparecía en los fondos de restiles de la Junta de Andalucía recordar ahí que lo saqué la asociación Almería 2005 Juego Mediterráneo Almería 2005 una extraña subvención de la que ni Juan Mejín no tenía constancia de la que ni Juan Mejín no tenía constancia de los chinguitos que hacía la Junta Claro, era una cosa etérea a alguien que le había llegado un dinerán y la fundación la disolvieron bueno quedó disuelta la fundación no la asociación quedó disuelta pues con la entrada del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía de todas formas respecto a lo que decíais de los de los juegos hombre sí que había grandes proyectos para 2005 tenía que haber estado por ejemplo el AVE en Almería o Correia 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 eso que es eso que es en 2005 íbamos a tener AVE y en 2005 íbamos a tener por citar solamente alguna cosa la ciudad de la justicia que viene es verdad que la primera ciudad de la justicia que se construyó en Andalucía fue la de Almería no sé si había alguna otra más pero por lo menos la nuestra fue luego han venido otras pero no fue en 2005 y de hecho la Junta de Andalucía el gobierno andaluz todo el presupuesto todos los presupuestos que hizo desde que se adjudicó los juegos a la provincia a la ciudad de Almería metía como inversión como aportación a los juegos cualquier inversión que hiciera la provincia como lo de la ciudad de la justicia decía bueno vamos a ver si esto es una infraestructura judicial que hay que hacer sí o sí pues no eso era su aportación a los juegos mediterráneos bueno luego en la infraestructura deportiva pues también tenías el canal de remo de cuevas de la almanzora del pantano que fue un desastre y que todavía pues no sé qué utilidad tiene si es que va a funcionar o no se puso en marcha también el campo de tiro de Gádor de tiro olímpico se pusieron en marcha alguna infraestructura yo antes hablaba de que son una olimpiada de pueblo pero no obstante tengo pero perdón lo digo porque unas olimpiadas tienen un presupuesto ingente impresionante fijad lo que pasó con Barcelona perdón un segundo Barcelona transformó la ciudad y todos aquellos barrios que fue impresionante perdón pero una instalación que no necesitaba nueva creación de infraestructuras si ha sido la más brillante y además dicho por los expertos en la materia la más brillante de todas las instalaciones deportivas en cuanto a organización al desarrollo de los acontecimientos deportivos etcétera etcétera ha sido el club de mar de Almería hay que decirlo el club de mar de Almería ha sido ejemplar durante los Juegos Mediterráneos y no hubo que hacer ninguna infraestructura nueva no hubo que hacer instalaciones deportivas nuevas ni gastarse un dineral ya estaba allí hubo que reconfigurar algunas cosas pero de escasa cuantía económica de poca repercusión económica pero que era un resultado bestial magnífico en cuanto a la repercusión de la actividad deportiva en sí de la vela etcétera que lo que iba a decir no es que estaba y he entendido perfectamente que no estaba descalificando el tema no yo lo que me quería referir es a que a mí este tipo de eventos deportivos que siempre nos venden los políticos la repercusión internacional que tiene yo nunca me la creo no me la creo porque yo antes de este 2005 nunca jamás nunca me interesé por los Juegos Mediterráneos nunca posteriormente me he vuelto a interesar por los Juegos Mediterráneos y lo mismo me pasa con otras competiciones de golf de tenis de no sé qué esto es que tenemos el Roland Garros aquí en Almería no sé cuántas no, no, mire usted no no pero para mí lo importante del 2005 no fue la imagen exterior que diera que diera Almería no para mí fue la imagen dentro del Estado de Español que dio Almería y la imagen de Almería de cara a los propios almerienses es decir de haber hecho como se hizo unos magníficos juegos un juego muy bien organizado muy muy que se se volcó todo el mundo todo el mundo quería colaborar de alguna manera todo el mundo quería hacer algo o sea para mí eso realmente fue lo importante de los juegos yo digo las repercusiones internacionales yo no me las bueno tal día como hoy estábamos celebrando en Almería hace ya unos cuantos años que en Túnez habíamos conseguido la nominación porque es que la nominación fue a finales de mayo en fin bueno pues el caso es que no solamente queda el recuerdo sino también las obras que de facto tenemos las obras tangibles campos de fútbol instalaciones deportivas varias y bueno pues que queda todavía algunas cosas por hacer y a lo mejor con ese espíritu del Juntos Podemos Almería 2005 Juegos Mediterráneos pues que sirva y que sea polivalente para otras actividades que falta nos hace Juntos Podemos aunque esto de Podemos evidentemente va entre comillas pero efectivamente es muy anterior lo de Juntos Podemos menos mal que no fue unido Juntos Podemos por Dios sino el dios que tendríamos ahora en fin bueno eso se va a acabar llevando No Podemos más por Dios No Podemos más por Dios por Dios bueno vamos a escuchar ya les prometía al inicio que íbamos a escuchar declaraciones más amplias de las intervenciones del alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco que insisto en dar la enhorabuena por el acierto y por el desarrollo de este acto de este homenaje al exalcalde Juan Mejino vamos a escuchar a ambos en los próximos minutos Por eso hoy al denominar oficialmente este espacio público con el nombre de alcalde Juan Mejino Almería incorpora a su callejero el nombre de una persona que a lo largo de su trayectoria como servidor público ha demostrado siempre un compromiso indudable con el futuro de Almería Durante la corporación presidida por el alcalde Juan Mejino Almería consiguió ser nombrada sede de los Juegos Mediterráneos celebrados en el año 2005 un hito sin duda histórico para nuestra ciudad para nuestra capital que debemos en buena medida a la determinación y el impulso que Juan supo imprimir a la consecución de esa formidable empresa colectiva No me daba igual cualquier calle esta me ha encantado porque además tiene una voluntad de ser un lugar de encuentro de pasos de salida de mucha gente de la ciudad yo no tenía aspiraciones de llegar a ser municipio ni concejal ni mucho menos alcalde de la ciudad las circunstancias vinieron dadas y felizmente yo he podido dar lo mejor de mi persona en desarrollo de esa de esa gran vocación que era la ciudad que era y sigue siéndolo para los que nos dedicamos a la cosa pública Bien pues así hemos comenzado hoy nuestra tertulia yo creo que bien dentro de lo que hay del ambiente de mendacidad a nivel nacional y de bueno de la cantidad de traidores que tenemos por ahí esturreados pues la verdad que hombre empezar así pues con buen sabor de boca pero ahora viene lo peor porque hay que hablar lógicamente del gobierno de España que nos ha subido la luz hoy día primero de junio pues tenemos el problema de que ahora hay que coger el reloj para planchar para poner la lavadora para yo que sé para cualquier cosa para encender el aire acondicionado hoy porque ha tronado y hemos tenido algo de fresquito pero esta mañana a las cinco y medio de la mañana caían unos truenos en Almería tremendo es verdad pero bueno pero es que todas estas cosas ahora que entra la calor ahora cuando ha salido el sol salía con mala leche porque picaba eso suele ser el preludio del verano ahora hay que poner el aire acondicionado que es uno de los electrodomésticos pues ya sabrás ya sabes que te lo subirán pero yo voy a decir una anerta curiosa es decir a ver como se casa o sea nosotros queremos ser centroeuropeos queremos ser civilizados tener un buen nivel de vida pues en Suiza tú no puedes tirar de la cadena del váter desde una hora hasta la hora de la mañana para que la gente descanse es decir tú dime a mí qué va a pasar en las comunidades cuando empiecen las lavadoras que no todas están igual de reguladas cuando empiecen todas las lavadoras desde todas las casas de una comunidad a las dos de la mañana a ver cómo cómo no nos vamos a organizar entonces qué seremos suizos holandeses noruegos belgas a ver que me lo expliquen hombre yo sí te digo una cosa nosotros en casa tenemos la teníamos la tarifa de discriminación horaria y evidentemente ahora sin manera cuento por orden del gobierno claro esa tarifa de discriminación horaria ahora es para todo el mundo y además más cara porque antes tenía que la discriminación horaria era me parece que desde las 10 o las 11 de la noche hasta las 12 o por ahí de la mañana era el precio bajo y lo demás el precio alto ahora no ahora tiene alto medio y bajo y qué es lo que sucede que el medio y el alto son mucho más altos que antes con lo cual como además tienen menos horas y las horas son las de máxima producción imagínate una tienda o sea sin ir más lejos una tienda pues resulta que ahora las horas que tienes abierta la tienda esas son las más caras claro pero eso es cualquier negocio que tú tienes 24 horas trabajando con la luz encendida y un par de pantallas encendidas pues claro un comercio lo que sea un expositor o un concesionario pues tiene su aire acondicionado puesto en las horas centrales del día que son las las de la cresta valle y llanura yo no sé lo que han hecho todavía tenemos suerte porque nuestra temperatura es aceptable durante prácticamente todo el año bueno aceptable si pone el aire acondicionado claro no me refiero a que bueno nuestra temperatura eso durante la mayoría de los meses del año se soporta si no necesitas prácticamente calefacción y y en verano yo no puedo con el calor tío no claro y en verano necesitas el aire acondicionado pero al fin y al cabo son un par de meses en menos tiempo además siempre habéis quejado que aquí aquí era una sucursal de Groenlandia la naturaleza es que con 15 o 16 yo antes no me quejaba yo ya vamos a ver este verano porque con la pérdida de kilos ya sin tomber como viene con el tarjet pero 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 yo ya hoy me despido después del caer esto como decía el ministro Sebastián que lo de la corbata eso era o había que quitarse la corbata por decreto si fíjate ese y todo es la corbata por decreto y mira los que vinieron después yo creo que lo de las tarifas lo ha hecho el gobierno porque ha estado escuchando mucho últimamente de que hemos llegado a una situación binaria de alto bajo blanco negro y ha dicho las tarifas eléctricas no van a ser binarias van a tener tres tramos vamos creo que ese tipo de cosa hay que tomárselo a broma a broma es cuando te llegue el recibo no no me refiero me refiero a broma por una razón porque de alguna manera medidas políticas han hecho que tengamos un coste de la electricidad de los más altos de Europa que hacen daño al bolsillo de las familias de las familias y además le resta competitividad a nuestra industria y como eso es lo que está de fondo y eso podemos decir en los momentos concretos en que se ha creado esa situación pues si quieres pues volvemos a hablar de Sebastián y de Rodríguez Zapatero el Partido Popular ha denunciado precisamente esta actitud del gobierno porque piensen que el coste del recibo de la luz el 50% viene a ser como cuando le pones gasolina o gasoil al coche la mitad bueno más de la mitad son impuestos pues aquí estamos con el tema del recibo de la luz igual la mitad de lo que pagamos en el recibo de la luz son impuestos y los impuestos van al gobierno de España y es precisamente el gobierno de España el que ha endurecido esto hombre ¿quién utiliza la luz? los ricos ya saben ustedes que el gobierno dijo que iban a subir los impuestos pero que iban a subir solamente los impuestos a los más ricos que por supuesto a los más precisados a esos los iba a dejar tranquilos ¿quién utiliza la luz? pues los ricos los multimillonarios como los coches exactamente los coches ¿quién coge los coches para ir a trabajar? pues los multimillonarios los ricos bueno pues aquí resulta que ahora veremos esta repercusión como se traduce por ejemplo en la agricultura porque la agricultura toda la agricultura sea la que fuere necesita y precisa de la luz de la energía eléctrica si no tienes una bomba submarino para sacar el agua de los pozos si no tienes una bomba impulsora para regar por goteo o como sea si no tienes un equipo informático de automatización del invernadero todo eso necesita requiere la energía eléctrica y todo eso va a subir los costes de producción ahora están tirando los melones y la sandía porque no merece la pena ni ponerlos a la venta pues ya me contarán ustedes cuando tengan mayor coste repercusión del coste de producción en los invernaderos bueno contra quien va esta gente contra quien va esta gente con este tipo de medidas y ahora si nos faltaba poco nos llevamos mal con marruecos estamos a punto porque la avioneta esta que está el avión que estaba dando vuelta hoy para llevarse al pájaro este del frente polisario pues resulta que la han devuelto Argelia también va a pillar otro rebote y Argelia no suministra de gas natural y habrá tú si bueno yo toco madera pero dependemos de Argelia para el gas natural y esta gente pues la hacen como la hacen y se toman las cosas como se las toman es que el moro siempre ha funcionado de esta manera y hablo del moro porque es la región de Mauri esto ya desde los tiempos de Diocleciano pues se le llama la región de Mauri pero bueno en definitiva quiero decir que esta situación está todo cogido con alfileres y ahora pues ya veremos lo que pasa con la agricultura que dicen los agricultores cuando empiezan a ver esa repercusión las industrias bueno pues hay pocas pero el sector servicio el comercio ya digo el comercio con grandes escaparates pues eso es un calor tremendo que hay que solucionarlo metiendo máquinas metiéndole frigorías y eso es consumo eléctrico y la gente no va a tener apagado el aire acondicionado o va a apagar las luces en un centro comercial o en una tienda donde la exposición del producto lógicamente tiene y el acceso a la tienda pues tiene que ser agradable ¿no? digo yo pero bueno todo eso ya veremos cómo funciona en fin de todas formas es que el problema es doble por un lado el Partido Popular bien es verdad que no hizo nada por abaratar bajar o reducir o eliminar impuestos en la energía eléctrica podrían haberlo hecho pero no lo hicieron no lo hicieron ahora está bien criticar que lo hace el PSOE porque el PSOE sí que dijo también que los vamos a quitar los vamos a reducir vamos a bajar no está y no lo ha hecho lo que ha hecho justo querían matar a Rajoy porque subió el 4% y luego y luego está el tema de la dependencia del exterior y es verdad nosotros dependemos de Francia para la energía nuclear dependemos de Argelia para el gas y entonces ojo ojo y también estamos comprando electricidad con centrales térmicas de carbón a Marruecos a Marruecos sí también es decir y nosotros somos un país somos un país energéticamente no vamos a decir deficitario pero que realmente cualquier país industrial ese que se plantea que necesita la energía para desarrollar sus industrias y nosotros hemos mirado para otro lado que la energía alternativa no son el presente probablemente no sean el futuro hasta dentro de muchísimo tiempo porque por muchos molinos de viento que pongamos por muchas plantas solares que no vamos a cubrir pero si es verdad que si en vez de depender de la eso es lo único que nosotros podemos producir por nuestra propia cuenta si en vez de tener el 10% de energía alternativa logramos tener el 80% pues hombre algo nos ahorraremos y sobre todo a nivel de conflictos internacionales ahí tendría una opinión más bueno pues ha opinado también el Partido Popular decía y vamos a escuchar a Rafael Hernando que hablaba de las tarifas y sacaba un gráfico y tal para que vean el descomunal desfase que hay en la en la tarifa vamos a verlo a partir del 1 de junio es decir la próxima semana van a entrar en vigor unas nuevas tarifas que ha elaborado el gobierno para el pago de las distintas horarios que tiene establecido para que consumidores privados sociedades empresarios en este caso regantes cambien y modifiquen el sistema de pago disminuyen las horas de las tarifas baratas es decir las horas nocturnas a lo largo del año para aumentar las horas o el horario de las tarifas caras en fin bueno pues vamos ahora a hacer un breve paréntesis enseguida volvemos después de la publicidad y hablaremos seguiremos hablando y también con protagonistas como rafael hernando o luis rogelio rodríguez comendador así que hacemos esa pausa y enseguida volvemos hasta ahora chau 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 Gracias por ver el video.